Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Capítulo de miércoles, habrá consecuencias en un día intenso, como nos viene acostumbrando la presidencia de Javier Milei y asociados. Porque no se trata de un hombre que llegó a la presidencia, sino de un integrante de una sociedad no tan anónima, de un grupo de empresarios que ha puesto un títere de presidente, pero que quieren que ese títere concentre todos los poderes del Estado para habilitarles todos los negocios que quieran. Hoy sucedieron dos cosas, casi en paralelo, o tal vez una para tapar a la otra. Primero, una manifestación, como se había anunciado por parte de la CGT, a el Palacio de Tribunales, que fue acompañada por muchísima gente, donde la CGT presentó una acción judicial contra el DNU, que entre otras cosas habilita los despidos injustificados, elimina la indemnización y las multas en el caso de los trabajadores no registrados, prohíbe el derecho a huelga y otra cantidad de barbaridades del DNU 70 de Milley. Esa manifestación fue reprimida, hay detenidos, una vez más el protocolo que intenta imponer Patricia Bullrich no funcionó, no funciona, y terminó así, terminó con un show policial, como les gusta. Pero mientras todo eso sucedía, Javier Milley mandó una ley ómnibus, como se le denomina, más que ómnibus es un transatlántico, porque tiene 183 páginas la ley, más otro tanto de fundamentos. La ley se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Obviamente van a jugar con esa cuestión de que el que está en contra de esto está en contra de la libertad de los argentinos. Pero es realmente imposible, imposible, que el Congreso vote esto si es que queremos seguir siendo un país. Ahora, si hay diputados y senadores que votan esto, volvemos dos siglos para atrás. Más de dos siglos, me animo a decir. El artículo 3, lo hemos podido leer, obviamente por arriba, esto lo mandaron hace un par de horas, y como les decía, tiene 183 páginas de articulado, más otro tanto de fundamentación. Pero el artículo 3 ya muestra cuál es la intención de Javier Milley y asociados. Dice, declarase la emergencia pública en materia, escuchen bien, económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, o sea, emergencia en todo, hasta el 31 de diciembre del 2025, dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por un plazo de dos años más. Y, siguiente párrafo dice, deleguesen el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución. Les traduzco esto, quieren que gobierne mi ley solo o sin el Congreso. Todo el poder a mi ley. Eso es lo que dice acá. Y lo quieren hasta el 31 de diciembre del 2025, o sea, dos años más, dos años más. O sea, mi ley lo quiere para todo su mandato. Gobernar sin el Congreso, con facultades delegadas en todas las materias posibles, económica, financiera, fiscal, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Nunca vimos esto. Nunca lo vimos. Estuvimos revisando, además, que dice este proyecto de ley, que, por ejemplo, propone eliminar los límites de endeudamiento en moneda extranjera, capítulo caputo. Propone también por ley eliminar el derecho a protesta. Elimina la fórmula jubilatoria. La elimina. Dice que los aumentos jubilatorios los va a decidir mi ley. Ponen en venta todo. Otra vez. Es raro porque ustedes me dirán, estas cosas no estaban en el DNU. Sí, sí, hay cosas que se duplican, que están en el DNU. De hecho, este proyecto de ley, en el medio de todo este quilombo, hay un articulito que dice ratificase el DNU. O sea, encima te quieren meter escondido que el Congreso ratifique el DNU. Ponen en venta, entre otras cosas, las acciones del Estado, no solo en las empresas públicas, sino en toda empresa. Eso es la plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Las acciones del Estado en Techín, en el Grupo Clarín, en los bancos, en las petroleras, en las empresas del Grupo Elstein. El Estado tiene acciones ahí. Las quieren poner en venta. Mete un blanqueo en el medio de esta ley ómnibus, mete modificaciones en el Código Civil, mete un montón de modificaciones en la ley de hidrocarburos. Elimina incluso la obligatoriedad de la ley Micaela, excepto en las áreas del Estado que tengan intervención en la materia. Como si la violencia de género fuera solamente algo que involucre a los funcionarios de esas áreas. Cambia, ahora lo vamos a ver más en detalle, o que pretende cambiar la división por la cual se basa en la elección de los diputados. De todo meten. De todo meten en este proyecto de ley. Que por lo menos es un proyecto de ley. Como su nombre le indica, no es un decreto y esto tiene que pasar por el Parlamento. Y repito, si el Congreso argentino vota esto, es un retroceso no de 200 años. Volvemos al feudalismo. Es inviable un país donde Javier Milei y asociados concentran todo el poder y deciden absolutamente todo sin respetar al Congreso, sin respetar a las minorías, sin respetar no a las minorías, perdón, sin respetar a enormes porciones de la población argentina. Bueno, esto pretende el proyecto de ley que acaba de mandar hoy. Quienes se opongan van a decir están en contra de la libertad o como dijo Milei quieren coimas. Tenemos un problema de que el presidente sigue gobernando como un tuitero. Chicanea como un tuitero. Le dice a todo aquel que no está de acuerdo con él que es un sádico. te chicanea diciéndote no la ven. No la ven. Bueno, hoy vi un tuit no me acuerdo de quién pero que estaba la constitución y decía no la ven. Todo el poder a mi ley. Eso es lo que dice este proyecto de ley que mandaron en medio de una movilización contra un decreto que también en el cual Milei quiso ejercer como soberano. Y es algo que vamos a tener que estar muy atentos de esta conformación de Javier Milei y asociados. Están utilizando a Milei para hacer cosas que nunca se animaron a hacer excepto en dictaduras. En dictaduras todo el poder lo tenían las cúpulas militares que también eran el brazo ejecutor de las cúpulas empresariales. Bueno, hoy Milei es el brazo ejecutor de unas cúpulas empresariales que sí son sádicas, que sí son morbosas, que sí son cínicas, que sí son violentas, que sí son antidemocráticas y hoy lo volvieron a ratificar con este proyecto de ley. En este momento hay una reunión de diputados y senadores del bloque de Unión por la Patria con gobernadores para analizar qué hacer con esto. Obviamente todavía no lo pudieron leer entero pero es realmente muy preocupante esta alianza que tiene a Javier Milei como títere de un poder económico que está escribiendo las leyes para gobernar ellos con todo el poder en su títere Javier Milei. Un país unido por la radio 107.3 Nuestra Radio Javier Milei. Javier Milei. Javier Milei. Javier Milei. Gracias.